Aquí estoy, vamos a hacer el video de a lo grande, tu me entiendes? Trabagante, agarramos el dinero al instante, desde lejos se ve el brillo en el diamante, si todo grande, a lo grande, todo lo que hacemos es trabajante, agarramos el dinero al instante, desde lejos se ve el brillo en el diamante. Pico grande, todo grande, hoy me he visto mas pechocho que antes, pulgarcito con el dedo grande, la topa casi tamaño elefante. Pico alzante, chile picante, la cuenta se subió, esta gigante, no es por eso que yo soy cantante, la baby siempre toda extravagante, conozco todo tipo de traficante, calmado le caemos al instante, no vaya y un verga soy yo el estampe. Me faltó salir sábado gigante, mis diamantes son salidos de los handes, los sobacos quieren zorodante, en Colombia solo puro traficante, hoy me siento mas chingba que antes. Pico grande, si todo grande, a lo grande, todo lo que hacemos es trabajante, agarramos el dinero al instante, desde lejos se ve el brillo en el diamante, si todo grande, a lo grande, todo lo que hacemos es trabajante. Pico grande, agarramos el dinero al instante, desde lejos se ve el brillo en el diamante, gigantesco, fascinante, siempre he sido amante de los diamantes. Por eso hoy en día tequilate, si con cada oreja huy, algo asombrante, mi muñeca se viste con el rolión, y I'm on top, y I'm on with some, debajo del asiento acá de forión, no hablo por ese liano de tap y phones, en mi chara has a tasas y ni salió jodido. As about me, estoy con caserío, no me tengo que ensuciarle, estoy con lo mío, y si quieres problemas, pues me gusta el lío, y me gustan las gatitas que trae el tatuaje, big booty, little waist, nada de maquillaje, está con sus amigas y a todos Versace, y en la noche la punka brita como un mariachi. Todo grande, a lo grande, todo lo que hacemos es trabajante, agarramos el dinero al instante, desde lejos se ve el brillo en el diamante, si todo grande, a lo grande, todo lo que hacemos es trabajante, agarramos el dinero al instante, desde lejos se ve el brillo en el diamante, si todo grande, a lo grande, todo lo que hacemos es trabajante, agarramos el dinero al instante, desde lejos se ve el brillo en el diamante, si todo grande, a lo grande, todo lo que hacemos es trabajante, agarramos el dinero al instante, desde lejos se ve el brillo en el diamante, si todo grande, a lo grande, todo lo que hacemos es trabajante, agarramos el dinero al instante, desde lejos se ve el brillo en el diamante, si todo grande, si todo grande, a lo grande, todo lo que hacemos es trabajante, agarramos el dinero al instante, desde lejos Diamante grande, caro grande Big booty grande Big party Big VIPs, bro You see it MD Don't forget the fucking sign in it